Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milena Cárdenas, hoy estoy aquí para invitarlos a ustedes, a cada uno de los que están del otro lado, a que vengan, a que hagan parte de nuestra familia en la Escuela de Youtubers. Inscríbanse con nosotros, nos queremos ver acá, queremos ayudarles a cumplir sus sueños. La Escuela de Youtubers es un sueño hecho realidad. Te esperamos.